Qué tal amigos y amigas de YouTube, una vez más aquí su amigo Roger para hablarles sobre un producto el cual yo voy a empezar a usar, como dice el video, aceite de menta este aceite de menta es especial para la barba entonces, ¿cómo es que lo voy a utilizar? bueno, pues aquí tengo el producto es este, un amigo me lo consiguió, más bien él lo hace, él lo fabrica y está hecho a base de aceite de menta con otros aceites también ahí, que utilizó él ¿cómo voy a utilizar este producto? ok, este producto lo voy a utilizar de dos a tres veces por día, generalmente en la mañana y en la noche igual, como siempre lo he mencionado el aseo de la cara la limpieza profunda también, o usarlo después de salirse de bañar es muy importante que el folículo esté dilatado para que absorba mejor este ingrediente que es la menta suscríbete y bueno, pues el producto realmente yo chequé en internet y chequé un artículo que habla sobre el uso de la menta y el uso del minoxidil y también de otros aceites también que ahí pues probaron y se demostró que el minoxidil en comparación con el aceite de menta es mucho menor en sus efectos de hecho la menta tiene efectos más poderosos, más fuertes en corto, mediano y largo plazo así que pues se me dio la oportunidad porque mi amigo lo está como haciendo, lo está produciendo es este, se ve bien genérico aquí, pero hasta él lo está usando y según él pues ayudan bastante al crecimiento de la barba la barba empieza a crecer más rápido, la barba se empieza a tupir otra vez muchísimo más rápido que cuando tú usas algún producto de los que ya conocemos entonces vamos a empezar a utilizar este producto para ver qué tal nos va y voy a empezar a hacer los videos así como tal primera semana, dos semanas, tres, cinco, seis semanas entonces necesito que ustedes me sigan en este nuevo proyecto que cada semana, cada dos semanas, cuatro semanas voy a estar poniendo videos para que vean mis resultados aquí les dejo imágenes de mi barba actualmente como pueden ver me la recorté, me la alineé entonces pueden ver mi barba con estas fotos y vamos a empezar a ver los cambios como les decía me voy a empezar a rasurar la barba digo me recomiendo eso porque él también se la rasura entonces con esto yo voy a empezar a ver los cambios él dice que me va a crecer más rápido la barba yo le creo, también pues el ligote que tarda muchísimo en crecer mi ligote entonces muchas gracias por ver mis videos amigos suscríbanse a mi canal síganme apoyando con estos proyectos y nos vemos hasta la próxima semana con los resultados gracias